¡Suscríbete al canal! Mauricio Rocha Iturbide, arquitecto, hijo de Graciela Iturbide y de Manuel Rocha, arquitecto y fotógrafo. Usted nació con el arte casi respirándolo. Así es, así es. Tuve la suerte de estar en un medio donde el arte era una columna vertebral y eso por mis padres, por los amigos de mis padres y por las escuelas a las que fuimos de niños. Y por lo tanto los padres de mis amigos, todo un grupo de gente que buscaba mucho por el mundo del arte o también la filosofía o literatura, encontrar la realidad. Entonces sí, es la vida que nos ha tocado vivir. Arquitecto Mauricio Rocha, ¿cómo concibe? Porque ser arquitecto en su caso, teniendo a estos padres, a una fotógrafa que busca la luz, a un arquitecto que busca la estética, es un privilegio, pero también es una exigencia. ¿Cómo concibe usted? ¿Cómo crece? Es que muchas veces incluso hay gente que dice, bueno, pues lo tuviste fácil con quien te tocó vivir, con tus padres, pero también a veces eso que pareciera fácil también es una complicación porque cuando los padres logran una carrera exitosa, fuerte, contundente, por desgracia hay veces que los hijos se vuelven los hijos de. Y bueno, yo pienso que creo profundamente en el oficio de pensar y de ver la vida desde un lugar y una mirada que tiene que ver con el arte y lo que toca es cómo desarrollar la propia visión, la propia forma para entender las cosas. Y créeme que no fue fácil para mí decidirme por la arquitectura porque, por otro lado, me gustaba el cine, me gustaba la foto, me gustaba el arte contemporáneo. Entonces yo no sabía ni por dónde irme y esa decisión me costó mucho trabajo. Mucho trabajo y además una investigación muy profunda por todos lados. Estuve haciendo mucho intervenciones de arte contemporáneo con amigos míos porque como que mi grupo social, más que arquitectos, son artistas en general. Y también haciendo foto, estuve a punto de terminar arquitectura e irme a hacer cine. Y al final la arquitectura me atrapó, pero quiero decir, quizás como una herramienta que permite a partir de ella una búsqueda personal que tiene que ver, sí, como bien dices, con la luz, con la atmósfera, con el tiempo, con la experiencia atmosférica que me he dado cuenta, me sorprende y me interesa. Porque yo decía, bueno, ¿por qué me gusta tanto el cine de Andrei Tarkovsky, que era un cinesta que yo al día de hoy admiro mucho? Y al tiempo me di cuenta que precisamente en cine como el de Andrei Tarkovsky o de Kurosawa, el tiempo, la atmósfera, los planos, son muy parecidos a lo que sucede en la arquitectura. Y son dos, el cine y la arquitectura, son dos áreas del arte que en el 95%, por desgracia, son comerciales, no son artísticas, pero cuando ese otro 5% construye poesía y construye arte, entonces aparecen los grandes autores que yo admiro al día de hoy. ¿Usted tuvo oportunidad de convivir con muchos arquitectos muy famosos que generaron esa arquitectura del cambio tradicional a lo postmoderno? Cuénteme, ¿quién influyó? Además de su padre, que fue un gran arquitecto. Sí, mi padre obviamente, él tenía esas preocupaciones o intereses por la arquitectura, por la idea de entender el lugar, de entender la cultura de un sitio. Entonces, por supuesto que cuando... Él pasó por muchas etapas, pero pasando por esa etapa, cuando hizo la Cineteca Nacional Actual, la del Cubo, o el Imer, que es los estudios de grabación, o el Centro de Convenciones de Michoacán, siempre la idea del patio, la idea del reconocimiento de cómo se construía antes, fueron muy importantes para él. Y después le tocó un poco también la filosofía de la postmodernidad y de cómo de una u otra manera se estaban manejando las cosas en la arquitectura. En paralelo a eso, pues sí, claro, en la universidad me encontré con grandes arquitectos que también me hicieron entender esa parte de la postmodernidad, en el buen sentido de la palabra, porque desgraciadamente la postmodernidad, que es el tratamiento del tiempo, de la memoria, muchas veces en aquellas épocas manejadas por los americanos se llevó a sistemas de poder y de iconografías. Pero cuando en la universidad, mucho con el arquitecto Humberto Ricalde, o con José Luis Benyure, gente, o Víctor Jiménez, era una reflexión más profunda de más pensar en la memoria, más en la abstracción, más en la responsabilidad ética y política con los lugares en los que trabajas y su cultura. Entonces, me parece que esas experiencias o esos maestros que tuve, más mi padre y sus amigos, fueron fundamentales para desarrollar mi pensamiento al respecto. Muchos hablan de que usted imprime un sello muy particular a la arquitectura vernácula. ¿Me puede platicar más de esto? Bueno, a ver, yo creo que algo que me gusta mucho entre lo que estudiaba de arquitectura o del arte contemporáneo que refiere a las intervenciones y a la lectura de las preexistencias, eso significa, tanto en el mundo del arte como en la arquitectura, la gran oportunidad de observación, de una profunda reflexión sobre lo que tienes en cada terreno, en cada lugar. También me acercamiento a la antropología en algún momento, por mi madre y por los fotógrafos. Entonces, el poder observar, detenerse a observar y entender qué sucede en un lugar y cómo ha funcionado un sitio. Por lo tanto, la arquitectura vernácula es la conclusión, la metáfora de cómo se vive un sitio por una sociedad específica, por una comunidad específica. Reconocer, entender a la comunidad, entender la cultura como un elemento a reinterpretar, porque eso sí, la arquitectura contemporánea, lo que requiere es no una literalización, sino una oportunidad de reinterpretar, de construir lo que uno ve y convertirlo en algo más abstracto. Pues eso es, lo decía Barragán, Luis Barragán lo decía mucho, no vean lo que yo hice, vean lo que yo vi para inspirarme, que tiene que ver con esa gran, pues esta cosa que tenemos, el privilegio en México de la gran arquitectura que hay atrás de nosotros, tanto la precolombina, prehispánica, como la colonial, de la cual hay que aprender mucho, pero sobre todo, insisto, la cultura atrás de esa arquitectura. ¿Qué significó para Mauricio Rocha, arquitecto, estudiar en la UNAM? Todo. Yo creo que la oportunidad de estudiar en la UNAM te involucra con la sociedad, con la biopsia de la sociedad. Es decir, cuando yo entré a mediados de los 80 a estudiar arquitectura en la UNAM, en el taller Maccheto, pues todos los programas que hacíamos, los proyectos que hacíamos, tenían que ver con ir a ver a comunidades y trabajar con ellas. Incluso nos tocó el sismo del 85 y fuimos a la colonia Guerrero a trabajar con la gente, ver cómo vivían, qué partes positivas había de sus vecindades y qué partes también de hacinamiento existía. Y trabajar en esas circunstancias, tanto en lo del terremoto, pero también con comunidades en diferentes lugares que nos tocó en la República y mucho afuera de la Ciudad de México, te ayuda a entender que la arquitectura es la gran oportunidad de la construcción de la dignidad espacial, que con poco dinero se puede lograr, pero con mucha inteligencia y sensibilidad se puede lograr esta espacialidad y esta oportunidad que debe tener la obra pública para todas las gentes de nuestro país. Y eso sí me lo dio la UNAM y con todos los maestros y alumnos y compañeros con los que platiqué y conviví. Arquitecto, habla usted de esta fatalidad de 1985, este gran terremoto y podemos hablar de todos lo que ha sucedido en México. ¿Cómo cambia su concepto de arquitectura? Porque en muchos países se ha hablado que los países que sufrimos o las ciudades que sufrimos, temblores como los que sufren aquí en México y estas desgracias se tienen que olvidar de sus centros. Bueno, yo pienso que el terremoto de la Ciudad de México... O de estas zonas, ¿no? Que son sísmicas. Sí, lo que nos pasó, por un lado, con el sismo es entender, bueno, uno, estar preparados para siempre tratar sobre todas las tragedias que se tienen con las condiciones naturales, que son huracanes, terremotos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, desgraciadamente, la arquitectura que se ha hecho a nivel público mucho, pues hay sistemas de corrupción, las especificaciones no se cumplen y muchas de las obras que se cayeron tenían estos vicios ocultos. Eso también es algo muy delicado que ejemplifica un problema grave que tenemos que cambiar en nuestro país. Y la parte positiva, porque es la negativa que hay que cambiar, y la parte positiva del terremoto y de lo que hemos vivido, incluso luego trabajando, no solo en el 85, sino también en el 17, nos juntamos para trabajar con las comunidades, es en los dos casos, por ejemplo, en el 85, gracias yo siento al terremoto y a cómo nos juntamos la comunidad en una condición casi anárquica positiva de reunirnos más allá de los sistemas de poder, construyeron conciencias que llevaron al 88, a una mejor democracia en nuestro país, o por lo menos exigir una democracia. Y en el 17 también nos juntamos entre arquitectos y nos juntamos con las comunidades de Morelos y de otras zonas para ayudar a resolver, porque había mucho miedo de que había que tirar todas las cosas de adobe, porque eran los que se caían y no, más bien ayudar a concientizar que la tradición no estaba mal, que hay que ayudarles a que con la tradición de sistemas originarios, se puede hacer buena arquitectura y no tener miedo a los terremotos sin perder nunca esa identidad cultural tan importante. ¿Se puede seguir viviendo en la Ciudad de México? Sí, claro. Yo creo que la Ciudad de México es una ciudad que hoy día en el mundo entero todo el mundo quisiera estar y viene mucha gente a vivir acá. Se ha vuelto una ciudad cosmopolita a nivel mundial, es decir, así como se habla de Sao Paulo, se habla de Manhattan, o se habla de París, Londres, México, la ciudad, ofrece una energía muy positiva y muy atractiva y mucho para el mundo intelectual, todo el mundo, este mundo cultural, intelectual que vive aquí, no solo los mexicanos, sino gente que viene de fuera aportando, a veces los exiliados, antes los exiliados españoles, argentinos, chilenos. Hoy, muchos artistas o intelectuales que les gusta vivir acá, como en su caso fue el caso de Bolaños, hace muchos años, pues hacen un hervidero, un cultural, esta ciudad, por la que claro que se puede vivir aquí y lo que tenemos que hacer como arquitectura es ayudar a que se viva mejor con mucha responsabilidad, que tiene que ver con lo cultural, porque toda la parte inmobiliaria, desgraciadamente sí tiene intereses que podrían destruir los sistemas. Lo que hay que hacer como colectividad y como grupo de arquitectos es, al revés, construir tejidos y acupunturas para que nuestra ciudad viva de mejor manera, que se camina más, que se viva caminando, bicicleta, con transporte público, movilidad. Y con eso, sin la menor duda, estamos en una de las ciudades más importantes del mundo. Arquitecto, siempre ha existido un gran debate entre los ingenieros y los arquitectos. El ingeniero dice, está muy bonito el diseño, pero pues se puede caer, o no tiene, o sea, te tendré que cambiar algo de tu diseño. ¿Usted qué piensa? A mí, curiosamente, desde, no me lo imaginaba, porque siempre estaba en el mundo del arte y la arquitectura, y nunca me imaginé que me interesara tanto los sistemas estructurales de una casa o de un edificio. Cada vez me interesan más. De hecho, hemos, junto con el ingeniero con el que siempre trabajo, hemos encontrado sistemas para hacer más volátil, más ligera la materialidad de un edificio o una casa. Es decir, como materiales tradicionales, como la piedra, como el ladrillo, como el adobe, como la propia tierra, la puedes volver a un nivel contemporáneo y darle una gravedad, una levedad, que ayude a que por el manejo de luz y aperturas, dé una nueva propuesta y que a nivel sensorial te ofrezca el edificio. Entonces, una buena relación del arquitecto con el ingeniero, cuando hay una filosofía en frente por la cual caminar, ese es el ganar-ganar que se tiene que aprender y trabajar en colectivo. ¿El interiorismo? Pues mire, el interiorismo y el exteriorismo se deben de afirmar mutuamente. O sea, el viento cruza del exterior al interior, uno cruza y pasa un umbral, la luz es diferente en el afuera y pasa a ser una penumbra en el adentro y eso es lo que hace la arquitectura. Por lo tanto, cualquier condición de cómo se compone un edificio desde su exterior a su interior debe ser un complejo común que a veces en muchas ocasiones hay que trabajar incluso con otras disciplinas, otros arquitectos, o diseñadores industriales que también aportan al término final de una obra. Antes no se tomaba tan en cuenta los recursos naturales, el medio ambiente, talaban árboles para construir. ¿Usted qué piensa de esto? Pienso que es muy importante tener una muy buena preparación con respecto al medio ambiente. siempre se tenía que haber tenido. Hay un momento que la modernidad hizo pensar que el reto era hacer la caja de cristal con toda la climatización interna y no todo lo contrario que es una casa inteligente, un edificio inteligente que permite cuidar la entrada de la luz o el sol, saberte orientar bien, saber por dónde vienen los vientos, qué tipo de material envejece bien y puede funcionar de manera porosa para que tenga sentido. En la medida que hagamos eso hacemos buena arquitectura, o sea, la conciencia clara y el sentido común de trabajar con elementos que además están heredados a lo largo de milenario de la arquitectura. Hay mil cosas que no han cambiado mucho y que hay que recuperar de la vieja arquitectura. Por ejemplo, en el caso de lo que dices de talar un árbol o no, curiosamente en los lugares donde más reciclan los bosques o bien organizadamente como los países nórdicos, es donde más verde hay pero es donde más madera utilizan, es un problema de sistematización. El problema en México es que usamos madera pero sobre bosques no regulados y entonces acaban con nuestra naturaleza. Por lo tanto, hoy día el futuro que tiene que ver con el carbono 14 y con todo eso es una muy buena utilización de la madera laminada, bien trabajada, solo que para poder hacer eso necesitamos regularizar cómo se manejan los bosques y no que se los acabe y es ahí donde ya viene una decisión colectiva a nivel social de la sociedad completa para tener esas responsabilidades compartidas. Arquitecto, su casa ideal, la de Mauricio Rocha. No, bueno, pues es muy complicado siempre pensar en la casa ideal porque cada nueva... O el lugar especial. Sí, cada nuevo espacio para habitar te sugiere nuevas circunstancias y condiciones. Lo ideal es encontrar las respuestas en la observación del lugar en el que vas a construir la casa y lo que es increíble es que un contexto diferente como pasa en México, lo que me da el ambiente de Oaxaca al que puedes tener en el norte del país, la propia naturaleza o los cabos o encenada que hemos hecho ahí un proyecto muy importante, la propia experiencia de la vegetación o cómo llega el viento, cómo es la temperatura, te da respuestas fascinantes que son las que que nos motivan todos los días para seguir trabajando, o sea, cada momento y cada nuevo lugar debe permitirte reinventarte, o sea, que para mí la casa ideal es la que me ayude o me permita reinventarme cuando lo pienso y trabajo para lograr un nuevo espacio. Pero en su casa, ¿cuál sitio? Si tuviera que construir ahorita una casa para Mauricio Rocha, ¿qué privilegiaría la cocina, la sala, la biblioteca, su cuarto, una terraza? ¿Cómo ha cambiado ese concepto de Mauricio Rocha desde que empezó esta arquitectura hasta el día de hoy? Yo diría que es como la composición musical, es el tránsito y la experiencia. ¿Ok? Ese, decía Carlos Mijares, un gran arquitecto que también aprendí mucho de él, tránsitos y demoras, la arquitectura que te permite pasar por un lugar que es un pasillo comprimido y luego abrirte un gran espacio y luego cerrarte otra vez y tener una penumbra y luego una luz abierta y luego volverte a llevar a una condición con más materialidad que otra, es esa experiencia en el tránsito y en el tiempo, como diría también Tarkovsky, esculpir el tiempo en tu tránsito y en tu experiencia, eso es lo que yo más disfruto de una casa. Lo intangible, el espacio es la nada y el todo. ¿Qué tanto influyó Graciela y Turbide con el tema de la luz, de la iluminación? Bueno, yo creo que la relación, el cariño, la amistad que hemos tenido mi hermano Manuel y yo, Manuel es músico y artista y yo con mi mamá, ese siempre ha sido muy cercano y ahora con los nietos, de discusiones, reflexiones, los amigos, mientras yo estudiaba arquitectura, llegaban a la casa Josef Kudelka, Salgado, grandes fotógrafos, a platicar de foto, el gran maestro Álvarez Bravo, tuve la oportunidad de escucharlo, entenderlo, ver cómo observaba para fotografiar, todo eso y el entendimiento de la fotografía como ese lugar donde una camarita detiene el tiempo en un momento específico, donde hay una profundidad en la mirada, sin duda es algo que pienso se puede entender también en la arquitectura cuando uno enmarca y cuando uno define los propios espacios. Por otro lado, creo que el gran reto de la arquitectura es ser un gran diafragma, un espacio que al abrirse y cerrarse controla la luz y la define para que las experiencias sensoriales sean siempre distintas. La luz es la parte más importante en la construcción espacial de un edificio. Veo la fotografía de su madre, es espectacular, espectacular, entiende muy bien a México, entiende sus espacios, entiende sus luchas, entiende sus emociones, entiende la terrible marginación, discriminación de este país. Cuando veo su obra El ladrillo, la utilización del ladrillo, ¿en qué piensa? Sí, bueno, por un lado, sin duda ha sido muy importante para mí desde niño ver las fotos de mi madre, la profundidad y fuerza de las culturas mexicanas, ¿no? Desde Juchitán, Los Eris, mil lugares que ella fue y visitó, porque en ellos se encuentra su cultura y su dignidad, ¿no? y dentro de esa dignidad está el cómo construyen sus espacios y cómo las manos artesanales logran definir algo que se ha perdido en el mundo que es que muros de ladrillo, muros de piedra vuelvan a aparecer. Hoy día, para mí, ha sido ya en mi agenda, en mi arquitectura, lograr que estos materiales y estos artesanos, poder trabajar con ellos porque eso logra que el propio material que utilizamos lleve en sí la memoria de cómo se ha ocupado y utilizado y cómo se ha, de hecho, construido con las manos de los artesanos. Si eso, además, lo deconstruimos y lo llevamos algo más contemporáneo, nos dan una nueva oportunidad de visión y de interpretación o de reflexión. Por lo tanto, no cabe la menor duda que utilizar los medios de construcción artesanales antiguos pero reinterpretarlos y en complicidad con los artesanos, me parece que de alguna manera llena de energía y de vitalidad y de contenidos los nuevos edificios y que conectan con más facilidad con un histórico de edificios donde va a estar depositado. En su arquitectura veo espacios con agua. El agua para usted es vital. El viento, el agua, la vegetación. ¿Ha pensado en algún espacio cuando hace su diseño y dice aquí va esta escultura o va algo significativo? ¿Cómo piensa esto? El otro día platicaba con... que fue una gran experiencia cuando hice yo la Escuela de Artes en Oaxaca que me invitó Francisco Toledo, el gran Francisco Toledo. Platicamos de si la arquitectura debía mantener esta relación con artistas para que ellos pusieran sus esculturas en los lugares. Y la conclusión a la que llegamos los dos era que más allá de si tendría uno que ir a una escultura es el diálogo entre el arquitecto y el artista la que juntos construyen ideas que construyen una nueva espacialidad. Por lo tanto, al final, la escultura puede ser algo que está labrado en la propia tierra o que está definido junto con la arquitectura como una espacialidad. Quizás pensando en eso ya no tanto en la idea de la pieza única que pones al centro de un espacio sino más bien las ideas conjuntas para lograr respirar y transmitir una idea con respecto al arte en todas las condiciones a la hora de vivir el espacio. Arquitecto Mauricio Rocha, ¿cómo ve la arquitectura mexicana actualmente? Yo pienso que muy bien. Yo pienso que si la arquitectura mexicana de hecho siempre ha sido muy importante más de lo que imaginamos hacia afuera en el extranjero siempre ha sido muy presente. Obviamente no podemos dejar de pensar en Luis Barragán pero así como Barragán Ramírez Vázquez Pani y otros tantos arquitectos lograron momentos fundamentales en nuestro país en la modernidad. Quizás hubo un momento que se perdió mucho la obra pública hoy se ha vuelto a generar la oportunidad de hacer obra pública y hoy día es un poco empezando por mi generación pero sobre todo con las generaciones más jóvenes han tenido mucha fuerza para trabajar obra pública y esos resultados han sido importantes incluso a nivel internacional. Hoy día se dice que la arquitectura mexicana es como lleva la mano en la arquitectura latinoamericana por su fuerza y por sus resultados y eso es generaciones jóvenes las que están labrando ese camino. Si usted tuviera que analizar esta ciudad y le pusieran la ciudad en las manos hace un momento me comentó este concepto de los barrios la movilidad y todo esto ¿qué cambiaría? Mira es una buena pregunta yo pienso que la modernidad decía le corrucieron mucho pero también Pani hay que tirar y volver a poner una nueva idea de ciudad yo en lo particular pienso lo contrario pienso que el arquitecto debe construir acupunturas acupunturas que permiten poner en puntos específicos los edificios para que fluya la energía en los espacios que no toca el arquitecto asumiendo que en la historia la ciudad se construye por la propia gente no por los arquitectos la autoconstrucción a veces hoy estamos enamorados de lo que pasaba en las islas de Grecia pero eso mismo que pasaba es lo que pasa hoy día en todos los barrios de México la gente construye sus casas y es un juego cultural que hay que entender lo que tenemos que hacer los arquitectos es esa capacidad de acupuntura por ejemplo una experiencia para mi muy bella es cuando fui a Medellín Colombia un lugar que era de balas y de guerra en 2010 porque había un muy buen alcalde Fajardo invita arquitectos para hacer en puntos específicos arquitectura más allá de lo bueno o no de esas arquitecturas la relación entre un cable bus y la biblioteca permitió que en el camino la gente caminara más en la calle y entonces los que habitaban sus casas empiezan a hacer de sus plantas bajas cafeterías restaurantes etc y un lugar que era de balas que era peligroso se convierte en un lugar social en una comunidad completa ese imaginario esa utopía que se puede convertir en realidad nos permite entender que casi como en un juego de ajedrez los arquitectos tengamos la capacidad de tocar esos puntos y permitir que esa energía suceda para que entonces el gran interactor de la construcción de la ciudad es el propio ciudadano esta es una ciudad con ríos que fueron entubados es una ciudad que tiene un gran movimiento de gente todos los días hay escasez de transporte no es suficiente aparte de todo tiembla es sísmica ¿cómo construiría usted estos barrios? número uno el sueño de todos debería ser recuperar el agua en la ciudad los ríos ¿cómo se puede recuperar aquí en la ciudad de México? bueno es una pregunta complicada pero factible por ejemplo nosotros ahora estamos trabajando en la cuarta sección haciendo la cineteca y las bodegas de arte hay unos ríos vivos que casi nadie conoce y que están casi sin estar contaminados si nosotros empezáramos por esas zonas arriba donde están los primones monantiales donde estaba la ermita de Vasco de Quiroga donde sigue brotando el agua y si desde ahí empezáramos a curar el agua que es una agenda que deben tener los gobernadores para que se empiece a espejear y limpiar esa parte y seguir con la siguiente y así sucesivamente para lograr tener otra vez la presencia del agua de los ríos en nuestras ciudades eso significa obviamente lograr que algunos ríos que se convirtieron en viaductos se volvieran a convertir en elementos con agua y para el paseo peatonal y el encuentro de las gentes si logramos eso porque hay un mejor transporte si hay una mejor condición de relación entre las partes para no tener tantos coches sin duda regresaríamos a cosas mucho más esenciales como ahora pasó con la pandemia es decir una de las grandes noticias de la pandemia es que las calles en vez de coches permitieron que la gente saliera en mesas y sillas a comer afuera y se hizo una mayor relación de la comunidad con el exterior eso si se empieza a transformar y aprendemos de eso y no se nos olvida lo que pasó y lo que si aprendimos dentro de lo trágico que fue la pandemia nos llevaría a ciudades mucho más sanas más interesantes donde nos encontramos caminando y conviviendo más entre los seres humanos o sea sería reconstruir la ciudad de México o sea quitar estos ríos entubados hacer zona peatonal pian pianito pian pianito pian pianito o sea nosotros estamos por un tiempecito en la ciudad en estas ciudades pero si vamos sumando y agregando vamos a encontrar escenarios mejores por ejemplo ciudad universitaria la gran ciudad universitaria hoy día pues es para los universitarios pero los fines de semana es un gran espacio público para la gente eso ya nos lo regalaron los arquitectos que pensaron en los 50's con lo poco o mucho que podamos hacer cada uno solamente estamos sumando a una manera nueva de pensar diferente donde la modernidad no está en el coche no está en el tráfico no está en el agua entubada está en entender desde otro lugar las ciudades y vivirlas de manera diferente tendría que ser una decisión política usted cree que los políticos están preparados para tener esa visión yo diría que últimamente los políticos les interesa hacer más obra arquitectónica quizás por un interés propio porque hoy día en la agenda política por él y Instagram por los medios ya todo el mundo está más consciente de la arquitectura que antes entonces todo se ve más y es algo que pueden aprovechar los políticos posiblemente más allá de lo que quiera el político las consecuencias de lo que está pasando podrían ayudar a que estimulen cosas que después ya los arquitectos los sociólogos y muchos otros podríamos lograr que sean oportunidades tomadas y llevadas a otro lugar nunca olvidemos que la arquitectura es ética y política y lo que hacemos nosotros no necesariamente coincide con lo que el político nos invitó a hacer porque al final de cuentas la administración se va a ir pero el edificio se queda el espacio se queda y se habita por lo tanto si creo si tengo esta posibilidad no vamos a transformar las cosas del todo pero si vamos repito y por eso me gusta la idea de acupuntura con acciones en lugares estratégicos lograr transformar y la transformación final la logra la propia sociedad y la gente que vive el lugar regreso un poco a su infancia adolescencia me imagino que usted debe haber visitado muchas veces el centro histórico de la Ciudad de México con sus padres ¿cuál era el edificio que más le llamaba la atención? entiendo que todavía no sabía que iba a ser arquitecto pero le gustaba el arte sí bueno el centro histórico es muy fuerte muy contundente este yo creo que el caminarlo y el meterse justamente a descubrir los patios que hay dentro de cada uno de los recintos siempre han sido sorpresas fantásticas la verdad que el centro histórico de nuestra ciudad es por mucho el más fuerte y contundente de toda América es decir y hay que cuidarlo y hay que ver que se restaure se active se viva me sorprende cada vez más me gusta eso que podría parecer muy caótico los vendedores ambulantes la gente que es inevitable que no esté en la calle vendiendo no es más que la memoria de los vendedores en la época prehispánica los tianguis o sea yo sí yo por eso yo pienso que más que negar eso es entenderlo es entender que hay una memoria en el espacio de cómo se evita un sitio que tendríamos que entender para poder transformar nuestros lugares a mí personalmente me parece más fascinante el centro histórico porque está cargado de una historia muy compleja combinada entre la cultura precolombina y la cultura colonial y luego moderna en México y eso quizás para mí se vuelve esa energía la que más me seduce y me parece atractiva para seguir sumando oportunidades y ver de qué manera tenemos más capacidades para encontrar sistemas de ocupación y de habitación que sean más armónicos para todos y que den eso sí siempre algo que sí tenemos que trabajar a fondo todos una mayor igualdad entre las partes entre la sociedad entre las partes sociales para que haya un espacio digno compartido entre todos cuando uno va a Santa Fe y ve este parque La Mexicana piensa porque ellos si lo tienen y no lo tienen en Azcapotzalco o lo tienen en Iztapalapa todos deberíamos tener derecho a tener un parque así sí a pesar de que fue una buena motivación que en Santa Fe por lo menos haya La Mexicana con todos estos edificios que han hecho si hay que por supuesto trabajar mucho en el espacio público en nuestra ciudad en nuestro país y justamente por eso yo estoy motivado y con mucho gusto trabajando en el tema de Chapultepec porque la cuarta sección que nadie conocía que era de militares hoy día va a ser esa Mexicana para todos la gente que vive alrededor es muy grave así como me gusta hablar de la autoconstrucción como un elemento un fenómeno cultural importante la realidad es que todos estos grupos que están a los lados de Vasco de Quiroga que son muchos barrios desde el pueblo de Santa Fe hasta abajo no tienen espacio público la UNESCO dice que tendrías que tener por lo menos siete metros cuadrados por habitante y no los hay entonces por ejemplo en el caso de la cuarta sección repito que era de militares y que hoy se le va a abrir a la gente va a permitir que la gente tenga un espacio público y repito más allá de quién es el gobernador o la gente que motiva esto nosotros como arquitectos yo lo comento con amigos con familiares nosotros como arquitectos más allá de quién es el político que nos encarga algo hacemos una obra que debe trascender ese momento político porque las administraciones se van las obras se quedan y lo que sí me queda claro es que nosotros si logramos aprovechar las oportunidades para que haya más espacio público para toda la gente y espacios muy abiertos a las comunidades que no los tienen tenemos que trabajar mucho en ese sentido y la intervención del espacio público con arte también es muy importante sí, sí, sí por supuesto que siempre la intervención del espacio público y el arte son fundamentales repito hay que entender romperla más la convencionalidad de qué significa eso no es la gran escultura sino los performance las manifestaciones los cantos la gente bailando o sea la vida que da el arte impregne y cautive lo que sucede en cada uno de estos espacios públicos arquitecto usted ha sido muy premiado en todo el mundo ¿cómo se puede mantener la humildad y los pies en la tierra? mira tengo que decirlo mi madre mi madre ha sido muy premiada tiene de hecho el premio que es el premio Nobel de fotografía que es el premio Hasselblad y ella no ha cambiado en nada sigue siendo la misma sigue trabajando y nunca ha sido presentosa con su trabajo solamente se alimenta día a día para seguir haciendo su trabajo sí tengo que decir que eso es una linda experiencia de su parte hacia mí y gente cercana a ella como Francisco Toledo es un ejemplo también muy claro Francisco Toledo gran artista siempre hasta el último día hizo todo para cambiar Oaxaca y que la gente tuviera libros en el llago la gente fuera a ver cultura y transformó junto con obviamente otras personas y otra sociedad civil a que la gente tenga más alternativas con el arte y no construir su propio ego entonces si he estado cerca de gente de ese nivel lo único que me obligan es a mantenerme en esa condición ahora cuando usted construye un cliente le pide pues confía en usted para que le diseñe su casa es difícil a veces para un arquitecto cuando hace un diseño y el cliente lo diseña hace su diseño de interiores y cambia el concepto del arquitecto ¿le ha pasado a usted? hay una mira la modernidad de la arquitectura llevaba siempre a que si no diseñaba todo el arquitecto la pieza no estaba bien terminada había un artista coreano ahorita me acuerdo su nombre de Fluxus que tenía una pieza muy bella que era un pizarro con imanes y con unos volúmenes que el espectador podía mover esa era la pieza yo pienso que la arquitectura desde un punto de vista mucho más contemporáneo que moderno debe ser una arquitectura que permite la vida que respire y que permite a la gente resolver su espacialidad a su manera el diálogo anterior con el cliente de cómo se construye la casa y cómo logramos en conjunto la mejor casa esa es la mejor relación que puedes tener con el cliente el cómo él luego hace que ese recipiente de esa arquitectura que se le abre cobre todo el sentido debería ser una arquitectura inteligente que permita la vida misma suceda de manera abierta y sin querer controlar las cosas la arquitectura y la naturaleza es diferente en el norte del país que en el sur del país acá hay vegetación agua las plantas crecen crecen y en el norte pues está lo árido los cactus todo cómo diseña una casa en el sur del país y otra en el norte como yo diría como si tiene su propio estilo claro yo pienso que tiene que ver con cómo construyes la sombra cómo construyes el espacio para que pase el viento cómo te cuidas de la lluvia cuando llueve mucho o cómo te abres porque no llueve como en el caso de Senada otra vez analizar y entender la naturaleza y sus valores en donde está puesto es fundamental es fundamental por qué en Paquimé en el norte usan estos muros de pie de tierra tan térmicos y tan reconfortantes cuando estás en el interior y por qué puedes hacer una casita de madera muy muy este muy ligera donde hace mucho calor es decir todos los materiales valen la pena todos los sistemas constructivos son importantes pero el cómo y dónde lo pones tiene que ver mucho en el entendimiento no sólo de lo que tú ves del clima sino también de cómo culturalmente la gente ya lo había hecho y lo había entendido y luego encontrar los parecidos porque yo ahorita tengo la fortuna de que voy a hacer algo por ahí del Medio Oriente pero es en la latitud del norte de México y hay respuestas muy similares de celosías de lo que hacían nuestros antepasados que lo que hacían los beduinos entonces te das cuenta como a la Humboldt que al final de cuentas hay puntos que tocan el globo terráqueo donde las cosas el tipo de plantas el tipo de tierra el tipo de sol conectan de una manera diferente a como queremos entender el mundo antes hay que como que reentender la idea de cómo es nuestro globo terráqueo y de cómo se reconecta y de qué manera esa energía la trabajamos nosotros Arquitecto su libro favorito pues mira el otro día te decía de 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 esculpir el tiempo de Tarkovsky pero también te podría decir que las obras completas de Jorge Luis Borges que es un un personaje que siempre he admirado mucho y hay uno muy bonito este que se llama El el ojo de la sombra es un libro muy pequeño de un japonés Tanaguchi que este que habla justamente de esos pequeños elementos esenciales de de la de la luz la sombra los ojos en la piel de Palasma que es un gran teórico finlandés en fin dicen que uno más lee uno menos sabe hay mucho que aprender hay mucho que buscar el libro favorito es el que te permite seguir buscando el siguiente libro arquitecto Mauricio Rocha cuando diseña cuando está haciendo su diseño como tiene que estar ese espacio en soledad como como es Mauricio Rocha haciendo un diseño de arquitectura yo trabajo mucho con un equipo de colaboradores por eso me gustó mucho hacer maquetas volúmenes y los transformando entre todos platicándolo dialogándolo mis libros están en mi oficina tengo una muy buena biblioteca de arquitectos de todo el mundo y también de épocas históricas culturales y no solamente de arquitectura sino también de arte me gusta mucho el anda arte Robert Smithson Michael Heiser todo ese mundo cultural que te permite pensar en la espacialidad lo vivimos mucho en colectivo de una manera horizontal y lo trabajamos en esas dinámicas y al mismo tiempo como bien dices hay momentos que llego y no quiero ver a nadie y solamente me dedico a acomodar mi librero perder el tiempo para ganar el tiempo la oportunidad de ni siquiera pensar en nada porque todo está sucediendo adentro y después que ya estoy preparado les digo y regresamos a la dinámica otra vez de maquetas voler y poner es una condición de soledad y de colectividad bien combinada y le preguntaría ahí la tecnología ¿cambió en algo eso? sobre todo ahorita que me habla de maquetas de que todavía le gusta armar maquetas mira yo soy soy zurdo disléxico y este o sea empiezo con el cerebro de derecho y salir de la escuela cuando empezaban las computadoras yo de computadoras no sé casi nada la gente de mi oficina tiene las mejores computadoras y los mejores programas pero yo en lo particular necesito dibujar y necesito manipular las maquetas para ir construyendo el espacio me gusta mucho ir a la obra y también tomar decisiones ahí con los modelos de a ver hagan un mock-up de un muro vamos a ver cómo lo resolvemos esa relación tan directa con la materia y con el lugar desde la escala de una maqueta hasta la obra misma sin embargo siempre sí necesito que la tecnología que las nuevas generaciones tienen y saben manejar son un instrumento fundamental en la oficina que además no puede vivir sin él porque son los medios actuales que nos ayudan transmitirle al cliente qué es lo que estamos imaginando y pensando muchas gracias por esta entrevista arquitecto Mauricio Rocha muchas gracias a ustedes por tan lindas preguntas y por estar aquí con ustedes compartiendo ideas y reflexiones gracias el próximo jueves en el dedo en la llaga el presidente dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer aproximadamente un año año y medio las corcholas así les llamó sí muy desafortunado término que utilizo porque son compañeros de primera así les llamó sí aparentemente son cuatro usted ha levantado la mano y ha dicho yo también quiero ser candidato a la presidencia de la república bueno él tenía su idea no ni siquiera cuatro él tenía su idea de tres y este y yo tengo mi propia visión y me metí a la contienda y tengo un espacio por mérito propio no me lo ha regalado nadie es más todo el tiempo están queriendo sacarme no que ya no está y no que no te ha nombrado luego me nombra no es que no te invito a la foto del palacio nacional y así se la llevan pero abajo va muy bien con la gente el pueblo va a decidir no somos el PRI no somos lo mismo no va a ser dedazo que él va a determinar quien sea el sucesor sucesora de nuestro movimiento y yo confío en que él mismo va a ser garante del respeto a la decisión de la gente que mogą ser no es la gente va a ser